Colombia Estéreo, recuerda a través de la música, tus mejores momentos, tus recuerdos maravillosos. Cada rincón de Colombia te acompaña siempre en Colombia Estéreo. El yo es, nunca te olvida. Te llevamos siempre en el alma. Esta es tu historia, Colombia Estéreo. Y es malo. Me encantas. Deja, por favor, vete ahora, que es mi alma que llora y me hace sufrir. Mira, ya no quiero ni verte, pues juraste la muerte, separarme de ti. Te di mi corazón y mi amor un día, para luego así penar, quiero de nuevo empezar. Te di mi corazón y mi amor un día, para luego así penar, quiero de nuevo empezar. Es un amor que me quiero dar, quiero de nuevo empezar. Sé que me quieras mi manera, quiero de nuevo empezar. Solo en la veintidós siento por tu sufrimiento, quiero de nuevo empezar. Pero no quiero gozar la vida, quiero de nuevo empezar. Y dice, el rey, hasta mi reta. ¡Africa! 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 Quiero de nuevo empezar. Quiero de nuevo empezar. Quiero vacilar, quiero comacharme, porque te quiero besos. Quiero de nuevo empezar. Sé que me quiere una mujer. Quiero de nuevo empezar. Quiero empezar a besarte la boca, cosita. Quiero de nuevo empezar. Quiero vacilar, quiero comacharme, pero de nuevo empezar. Quiero vacilar, quiero comacharme, pero de nuevo empezar. Y dice otra vez. ¡Vamos! 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 Quiero de nuevo empezar Ven, 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 vete a vacilar Quiero de nuevo empezar Yo quiero gozar la ropa, me da Quiero de nuevo empezar Yo solamente lo siento Quiero de nuevo empezar Con amor que me quiera matar Quiero de nuevo empezar Oye, quiero de nuevo Te quiero ¡Woo! 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 Yo vendo lo que se pueda Si me lo quieren comprar Yo traigo mi variedad Que sé que van a gustar Yo traigo mi variedad Que sé que se que van a gustar Traigo de todo Hoy la casera Traigo de todo Hoy la casera Hay variedad Hay variedad ¡Woo! 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 ¿Te gustó?! Se te hizo agua la boca ¿Verdad? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Amparo Arrebató le llama, siempre que la ven pasar, esa negra tiene fama, de Colombia a Panamá. Amparo Arrebató le llama, la negra más popular. 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 Juanchito me voy a pescar al río Oye que yo me voy pa' Juanchito a pescar al río Pa' Juanchito me voy a pescar al río Pero que bonito es Juanchito, Juanchito es lo mío Pa' Juanchito me voy a pescar al río Que yo me voy pa'l pal de Richie Ray Juanchito es lo mío Pa' Juanchito me voy a pescar al río Dejé con amparo al rebato a pescar al río Pa' Juanchito me voy a pescar al río Pues rala, rala Qué bonito Suanchito me voy a pescar al río Que viva Cali, Cali, picha piyumbó Que viva Cali, Cali, picha piyumbó Que viva Cali, Cali, picha piyumbó Colombia Estéreo, me encantas Viva Cali, picha piyumbó Para ti, cali, picha piyumbó La, 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 la De que callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo De que modo sutil me derramo en la camisa Todas las flores de abril ¿Quién le dijo que yo era risa? Siempre, nunca canto Como si fuera la primavera no soy tanto En cambio que espíritu antes se me brinde una rosa Es un rosa principal De que callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Yo muriendo La, 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 la... La, 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 la... Música De que callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Y de que modo sutil me derramo en la camisa todas las flores de abril Música Quien le dijo que yo era risa siempre nunca llanto Como si fuera la primavera no soy tanto Y cambió de espíritu al que usted me brinde una rosa de su rosa principal Música De que callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Música 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 Así son los compadres 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 Los compadres son como el son El son es como los compadres Y de mi juve es el son Soleros como las llaves Calientes como su el ron Alegres como los tiros del sin sol Tengo un pinto mamá Así son los compadres Así son los compadres Así son los compadres Así son los compadres Un cinzón te se quemó Maravillado de oírme Volando vino a decirme Usted es más bravo que lo compadre Así son los compadres Así son los compadres Así son los compadres Así son los compadres Con la guitarra en la mano Y sombrero de ya rey Al mundo vamos diciendo Somos hijos del cana y mamá Así son los compadres Así son los compadres Así son los compadres Así son los compadres Más feo que una lechuza Es la raza y el resuelo Pero más arroz y dulce Que un mango de bizcocho Así son los compadres 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 Ch sea la razón ¡A la razón! Ch sea la razón ¡Vamos juntos, compadre! ¡Vamos juntos, compadre! ¡Oye, no! ¡Ay! ¡Apájalo, apájalo! ¡Apájalo! ¡Apájalo, apájalo! ¡Apájalo, apájalo, apájalo! ¡Con dulzura, mamita! ¡Ay! 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 Las viejas son como el ron Que el tiempo es quien la completa Tienen mal a la etiqueta y el licor más sabroso Porque las viejas también tienen sabor Porque las viejas también tienen sabor Estoy tratando de ver si la situación me deja Pa' conseguirme una vieja sin firmar ningún papel Porque las viejas también tienen sabor Porque las viejas también tienen sabor Una vieja tengo yo Que está engañando al marido También engaña al querido conmigo y a otro modo Porque las viejas también tienen sabor Porque las viejas también tienen sabor Que sabroso está ese plato De sopita de gallina Que me enseñó la vecina A cocinarlo en su aparato Porque las viejas también tienen sabor Porque las viejas también tienen sabor Las jóvenes no se vuelven Más que problemas y lamentos Las viejas siempre resuelven Y tienen apartamento Porque las viejas también tienen sabor Porque las viejas también tienen sabor Yo me estaba desnudando Y fui a cerrar la ventana Y me encontré que la anciana Me estaba arrascabuchando Como en un sueño maravilloso Sin yo esperarlo Y aquella noche maravillosa Tú me besaste Y en el hechizo De tu sonrisa Había ternura Y en esa entrega De tus caricias Tibia dulcura Pero el destino Marca un camino Que no tortura Y entre mis brazos Quedo el espacio De tu figura Y de este entanto Te estoy buscando Para decirte Que como un niño Cuando te fuiste Me quedé Llorando 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 Pon tu pensamiento en mí Y harás que en este momento Mi fuerza de pensamiento Ejerza el bien Sobre ti Ya Y Y ¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere! ¡Qué 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 chévere! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Qué chévere, qué chévere! ¡Oh, oh! ¡Ah, ja, ja! 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 ¡Ah, ja! Yo conozco a la viejita, bien sabrosa y bien gordita, que baila la pachanga y le gustan las charangas. Su sonrisa, que baila la pachanga y le gustan las charangas. Su sonrisa, que es dulzura, y en su andarcito, ella es pura, pura candelita, cuando oye la pachanga. Pura candelita, cuando oye la pachanga, candela y dulzura, eso es ella. Chancreteando en la cocina, te pagosa la pachanga, te pagosa la pachanga, chancreteando en la cocina. Chancreteando en la cocina, te pagosa la pachanga, te pagosa la pachanga, chancreteando en la cocina. Chancreteando en la cocina, te pagosa la pachanga, te pagosa la pachanga, te pagosa la pachanga, te pagosa la pachanga. Chancredeando en la cocina Pepamos a la pachanga Pepamos a la pachanga Chancredeando en la cocina ¿Quieres sentirte muy colombiano? Escucha la emisora que te une a tu tierra todo el día Colombia Estéreo Yo cantaré, yo cantaré Cantaré para ti, niña Cantaré Esto es lo último Esto es lo último Esto es lo último en los muñequitos A que tú no has leído los muñequitos del sábado Anita La huerfanita El piloto llama Manteca Que se le caen los botones Y la gallina se lo traga Carteles Bohemia Bohemia Me queda ella Ay mira si es bueno Que todavía tengo sensación Andamos buscando el fantasma Dic de la noche Dic de la noche Dic de la noche Y ahora viene Superman No me la toques mamá No me la toques mamá Que me la rompe La taza de porcelana Y hoy me la rompe No me la toques mamá No me la toques mamá Que me la rompe Dic de la noche Bohemia Bohemia Me queda ella Dic de la noche Dic de la noche Y hoy me la toques mamá Que me la toques mamá Que me la toques mamá Y ahora viene Superman No dejes que se vaya el maricero 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 Cacerita no te apuestes a dormir Sin comerte un cucurucho de maní Que calientito y rico está Ya no se puede pedir más Ay, cacerita no me dejes ir Porque después te vas a arrepentir Y va a ser muy tarde ya No dejes que se vaya el maricero No dejes que se vaya el maricero Cuando la calle sol está La cera de mi corazón No dejes que se vaya el maricero No dejes que se vaya el maricero No dejes que se vaya el maricero Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Quieres sentirte muy colombiano? Gracias por ver el video. Y me ha acompañado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Yo sufrí Yo sufrí Suablosura en la tecla Yo sufrí 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 Gracias por ver el video. 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 Y que... Yo soy la muerte. 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 Por amor he querido vivir así Regalando un poco de mí en cada canción Y mi doctor no sugiere vivir de amor Pero solo mi corazón suele decidir Y con la rumba mi alma se deslumbra Se hacen los caminos a son de tambor El cariño viaja en mi sincero Compartir lo quiero por amor Por amor he querido vivir así Regalando un poco de mí en cada canción Y si al morir cualifico pa' volver Te juro que volveré cantando al amor Y yo te digo que San Miguel Arcángel Va guiando el paso Desde que la luz vi por primera vez El cariño viaja en mi sincero Conmigo lo quiero compartir Por amor he querido vivir así Regalando un poco de mí en cada canción Esos castillitos de arena Siempre, siempre los reclama el mar El amor cuando es sincero No hay quien lo pueda acabar Castillos de arena Regresan al mar El amor sincero No puede amar Orientando mis pisadas Tengo al ángel San Miguel Para cuando haya mal tiempo La esperanza de un bonito amanecer Castillos de arena Regresan al mar El amor sincero No puede amar Oye, cultivo una rosa blanca En julio como en enero Para el amigo sincero Que me da su mano blanca Castillos de arena Regresan al mar El amor sincero No puede amar Castillos de arena Castillos de arena Regresan al mar El amor sincero No muere jamás Castillos de arena No es una cuestión de maña Esta pura realidad Castillos de arena Regresan al mar El amor sincero No muere jamás Mira, tú me la pasas diciendo Que a mí no me quieren nada Pero cada vez que nos encontramos Yo estoy consciente Los ataques de maña Castillos de arena Castillos de arena Regresan al mar Castillos de arena El amor sincero No muere jamás El amor sincero Que te digo que te diré así Regalando un poco de mí ¡Suscríbete! 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 Para que bailes con Latin Brothers Para bailar se necesita Para bailar se necesita Una rica musiquita Una buena parejita Y un buen traguito de ron Y con estas tres cositas Que empezando de nombrado Comenzaremos al turmón Porque para bailar se necesita Porque para bailar se necesita Que haya risas y alegrías Que formen las carabillas Pa' amenizar la reunión Cuando estemos prendiditos Un buen sacocho caliente Pa' que no nos tumbe el ron Para bailar se necesita Para bailar se necesita Si alguien te pisa bailar Si alguien te pisa bailando Toma la con folcloría No olvides que eso lo cuenta Ya veré que está pasando Y si te pones pesado Y si te pones pesado Oye amigo este consejo Cogerás suave un ratico Y así llegarás a viejo Para bailar se necesita Para bailar se necesita Se necesita una cosa bonita Para bailar se necesita Para conseguir tu novio Para bailar se necesita 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 Que si alguien te pones Para bailar se necesita Para bailar se necesita Para bailar se necesita En la playa para chango Para bailar se necesita 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 Para seguir la rupita Latin Brothers La música caribeña Y la verbena También suena En Colombia Estéreo Programa y dirige Osvaldo El Cofre Musical Domingo de Berbena ¿Puedes sentirte muy colombiano? Escucha la emisora Que te une a tu tierra Todo el día Colombia Estéreo Buena suerte Buena suerte No quiero perderte No quiero perderte Ya yo tengo quien me quiera Que me quiera a mi manera Poco a poco sin apuro El amor es más seguro Corazón 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 Porque yo vivo soñando Mi ilusión Si ya el amor ha llegado Corazón 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 Buena suerte, no quiero perderte Ya yo tengo quien me quiera, quien me quiera a mi manera Poco a poco sin apuro, el amor es más seguro Corazón, corazón dormido Corazón, corazón despierta Corazón, porque yo vivo soñando Ilusión, si ya el amor ha llegado Corazón, corazón dormido Corazón, corazón despierta Corazón, porque yo vivo soñando Ilusión, si ya el amor ha llegado Corazón, corazón dormido Corazón, corazón despierta Corazón, porque yo vivo soñando Ilusión, si ya el amor ha llegado Corazón, corazón dormido Corazón, corazón despierta Corazón, porque yo vivo soñando Ilusión, si ya el amor ha llegado Corazón, corazón dormido Corazón, corazón despierta 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 Después que está el guiso, se arrima un blanquito Y hace una trasmoya, le come el guisito y hasta le robo a la olla A la voz, Cristiano, a la voz, a la voz, a la voz, a la voz, a la voz Oiga después ese blanquito, reclama la polla Denuncia al negrito y le forma la de toro ya Lo llevan a juicio y lo dejan frito Y el pobre negrito tiene que pagar la polla A la voz, Cristiano, a la voz, 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 a la voz Dicen que los niños de oriente quieren engordar Y a los de occidente los ponen a rebajar Ay, maldita injusticia, escucha este grito Porque la justicia se alimenta del delito Este mundo no es para quedarse Pero es que no hay otro mejor para mudarse Cuando vea cenando un negro con un blanco en compañía O el blanco le debía al negro o este el negro la comía y por eso Este mundo no es para quedarse Pero es que no hay otro mejor para mudarse Tanto, tanto que van a la cárcel Por robarse una gallina Y hay quien se roba la grana A ese yo le digo que nadie lo brinda Este mundo no es para quedarse Pero es que no hay otro mejor para mudarse Me mandaron pa' la luna Dicen que vivir se puede Pero yo no creo en eso, señores Ya que no existen mujeres Este mundo no es para quedarse Pero es que no hay otro mejor para mudarse Música Este mundo no es para quedarse Para quedarse Pero es que no hay otro mejor para mudarse Música A pesar de todo lo malo Yo quisiera recordarle Que por más que uno brinque y patale No hay otro mejor Hay que conformarse Este mundo no es para quedarse Pero es que no hay otro mejor para mudarse Música Por ingenio quiero cantarte Y ofrecerte mi saludo Envuelto con el escudo De nuestro típico arte De nuestro típico arte Y en este mensaje darte Nuestro ritmo cadencioso Sobre tu suelo glorioso Te deja mi canto ardiente Por cada bórico ausente Un abrazo cariñoso Un abrazo cariñoso Ay Puerto Rico Linda perra de los mares Así Ay Puerto Rico Linda perra de los mares Música Por tus hijos cariñosos Se van mis versos mejores Tierra de compositores Y de cantantes famosos Y de cantantes famosos Música Sus poemas más hermosos Pedro Flores de Brindón Daniel Santos Daniel Santos Te cantó Su música albibarada Y su voz clara y milada Y obsedió Bobby Capó Y obsedió Bobby Capó Ay Puerto Rico Linda perra de los mares Ay Puerto Rico Linda perra de los mares Allá Melodía, melodía Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Rafael Hernández, guía de grandes compositores Rufo Hernández, las mejores composiciones, cantón Y hoy Bolínguez, te doy yo Un ramo de todas flores, un ramo de todas flores ¡Ay, Puerto Rico, linda perla de los mares! ¡Ay, Puerto Rico, linda perla de los mares! La música caribeña y la verbena también suena en Colombia Estéreo Programa y dirige Osvaldo el Escofre Musical Domingo de Verbena ¡Ay, Puerto Rico, linda perla de los mares! 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 ¡Ay, Puerto Rico! ¡Ay, Puerto Rico, linda perla de los mares! 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 ¡Ay! ¡Ay, Puerto Rico, linda perla de los mares! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora, Katia Kenia, Matungi Nacicet ¡Suscríbete al canal! ¡Va va va va! ¡Va va va va! ¿Qué buşey? ¡Veo, veo! 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 el abierto en el momento de la vida en tu ganas el abierto en Dios y en tu ganas 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 yad yad de allá yad 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 de allá la no yad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que traigo es para huarachar Se lo canto con atención Lo que traigo es para huarachar Se lo canto con atención Y si tú quieres gozarlo Echa un pie no hay que pensarlo Que Pablo Ortiz me acompaña Y lo hace con mucha maña ¡Suscríbete al canal! 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 Cómo me besabas tú, cómo me besabas tú Cuántas veces soñando, tus manos suaves sentías Cuántas veces llorando, el día me sorprendió Cuál triste, ciego, errante, siempre en busca de luz Busco unos labios que besen Cómo me besabas tú, cómo me besabas tú Eso es, Tony Yo me besabas tú, 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 tú Tú me besabas Cómo me besabas tú Tú, 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 tú Tú me besabas Cómo me besabas tú Tú, 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 tú Tú me besabas Cómo me besabas tú Tú, 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 tú Tú me besabas Y me besabas tú Y me besabas tú Y me besabas tú Cuántas veces soñando Tus manos suaves en un día Cuántas veces llorando El día me sorprendió Cual triste, viejo, errante Siempre en busca de luz Busco unos labios que besen Cómo me besabas tú Cómo me besabas tú Colombia Estéreo Desde Miami Anoche Me casé con tu nieta ¿Por qué? La besé en la fiesta Ayer En casa de la comadre Por eso Fue que me enamoré Donita 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 Dona etapa 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 Mamá, veo que la niña No, no, no No, no, no Que lástima Pero hasta aquí estuvo con ustedes Con Octavia Espero encontrarlos nuevamente en otra ocasión Goodbye